Acompáñame a preparar unas deliciosas milanesas de res sin harina. Lo primero que hice fue lavar y cortar las milanesas y las sequé con una servilleta o papel absorbente. También las sazone con un poco de adobo, sal, ajo y cebolla en polvo y un poco de pimienta. Aquí tengo pan rallado, que son estos dos que ven aquí, sin ningún sazón, solamente pan rallado y aquí tengo huevos batidos. El primer paso es pasar las milanesas por el huevo, escurrirlas un poco y luego por el pan rallado. Si desean utilizar harina, pueden hacerlo, solamente que van a empezar con la harina. Van a pasar la milanesa por la harina, sacudiendo el exceso, luego por el huevo y por último por el pan rallado. Pero como en este caso la estamos haciendo más saludable, vamos solamente a pasarlas por el huevo y luego por el pan rallado. Con el fuego medio agregamos aceite. Cuando esté caliente añadimos dos milanesas a la vez y las vamos a freír por más o menos de dos a tres minutos por lado o hasta que estén doraditas. Luego las retiramos del aceite, las escurrimos un poquito y las colocamos encima de papel absorbente o servilleta para drenar el exceso de grasa. Y ya eso es todo, las voy a acompañar con un delicioso puré de papas. Espero que les haya gustado esta simple, fácil y rápida receta que la puedan hacer y la disfruten. Buen provecho.